Entrenamiento del seleccionado argentino de taekwondo, que tomará parte de la Copa Mundial en Kazajistán a fines de agosto. Parte del staff estuvo trabajando con los deportistas que van a representar a la Argentina en este campeonato mundial. Emilio Castillo, Enrique Romero Hijo, entre otros coach, llevaron adelante las prácticas de manera intensa en los salones de la Panislámica. Junto a mis compañeros estamos a cargo de todos los grupos, coordinando todo el grupo que va al Mundial de Astana en Kazajistán. Así que preparándonos de la mejor manera, intentando aportar nuestros conocimientos, ya que tanto Matías como Emilio tenemos muchísimos mundiales. Podemos aportarle algo a los chicos y ahora vamos también representando a los veteranos de nuestro país. Tener la posibilidad de tener toda la selección argentina acá en Tucumán entrenando para este próximo campeonato mundial que se va a realizar en Kazajistán. Dentro de 14 días es totalmente un privilegio, estamos ajustando, estamos trabajando en triple turno, vamos a trabajar mañana también. Así que toda esta energía, toda esta positividad que tenemos como selección argentina va a ser trasladada a partir del 22 de agosto en Kazajistán. Lo venimos preparando muy bien, venimos entrenando tanto para la forma por equipo como para la parte de lucha deportiva. Nos venimos juntando varias veces como para poder llegar de la mejor manera y que el tool de equipo salga lo mejor posible. Bueno, sí, obviamente también con el tema de la nutrición nos estamos cuidando, ya estamos bien con el tema del peso, en mi caso hasta 63 kilos, ya estamos bien con el tema de la nutrición, comemos bien, así que ya estamos de la mejor manera.